Campesinos del Estado no pueden iniciar con la siembra de temporal por las pésimas condiciones en que se encuentra la tierra por la sequía de este año. Sí va a estar dura la situación, no se ha podido sembrar y los que han sembrado obviamente no han podido ni siquiera ver que nazca la semilla porque no ha habido una gota de agua. El presidente de la CNC, Notompe Blanco, solicita a las autoridades correspondientes elaboren un plan emergente para que los campesinos puedan sobrevivir. Invitamos a la autoridad, que es el gobierno municipal, que tendrá que establecer algún mecanismo o alguna estrategia o algún plan emergente que les permita a los campesinos sobrevivir porque ahorita primero que está prohibido quemar. Entonces eso le complica la situación a la gente del campo porque aparte de que no va a poder sembrar, pues no va a tener la opción de sobrevivir con productos de traspatio. Dijo estar de acuerdo con las medidas que se implementaron como no realizar las quemas para los incendios, pero ahora hay que buscar mecanismos de apoyo a los campesinos. Para Notivision, Claudia Martín.